El sindicato de Lima ha enviado la norma de ley de prudencia y tratamiento fiscal donde señala que ingresos corrientes puede estar dentro de eso el fondo común porque es contrapartidas no reembolsables. Entonces ahí creo que en la última se llegó a que el señor gerente haga la consulta de ese término de ingresos corrientes y era factible tomar el fondo común. Entonces yo creo que esa es voluntad, es algo cuando se quiere solucionar, agotar lo último que nos ampara. He tenido la suerte de ser compañero de trabajo del señor alcalde y también del señor gerente. Y con el señor gerente ya nos hemos topeteado en dos o tres negociaciones colectivas. Así que ya conozco su posición, señor gerente. Y le felicito porque con esas topeteadas hemos llegado a buenos acuerdos. Y acuerdos que de alguna manera han salido contentos, creo yo, todos los miembros del sindicato. Entonces yo apelo a esa profesionalidad suya a fin de que la parte técnica lo traslade hacia el señor alcalde. Pero no en un sistema vertical como el que estoy entendiendo que está en este momento y según nos ha expuesto usted mismo. Ahí esto, solo para esto y se acabó. Yo creo que aquí hemos venido casualmente porque la comisión negociadora aparentemente ha tenido o tiene esa concepción. De que hay una propuesta radical por parte de la municipalidad y que de allí no se mueve ni para adelante ni para atrás. Punto. Si quieren lo toman y si no lo dejan. Gracias, don Francisco. En realidad, cuando veíamos los pactos anteriores, siempre hemos estado pensando en el equilibrio financiero. Es más, ustedes lanzaron una propuesta para mejorar las condiciones económicas de la entidad a fin de mantener el equilibrio financiero. O sea, nunca han sido radicales. Siempre han sido razonables las propuestas. Así que no estoy de acuerdo con el término que ha usado el querido don Francisco respecto de que sea radical la propuesta. No, es razonable. Ahora, yo no estoy de acuerdo cuando dices que en un pacto colectivo el beneficio tiene que ser, en este caso, escalado. Está bien. En este caso, planteamos justamente atender en esta oportunidad, en esta primera escala para estos 12 compañeros nuestros que están terriblemente en una situación económica terrible que no es posible con el aporte que tiene. Yo sé que de este grupo de trabajadores, personas que aportan mucho a la entidad. O sea, si tienen que trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche, se quedan trabajando. Entonces, por eso es que en esta cuestión de escalas, veamos. Primero, darle la oportunidad a estos compañeros nuestros. Yo defiendo a estos compañeros. Quiero que el sindicato también defienda a estos compañeros. Y en una posterior negociación, pasemos a una escala diferente y distinta. ¿No? En donde ya la mayoría se beneficie. Pero también todos aportando a mejorar la recaudación. Con los aportes que ustedes han dado hoy día, ¿no? Por ejemplo, veamos el tema del agua. Veamos el tema del serenazgo. Por ejemplo, el tema de limpieza pública. También tiene que extenderse la base de cobranza. ¿Por qué? Porque solamente está cobrando en aquellas vías que están pavimentadas. Pero hay recolección de residuos que se hacen no solo en las vías pavimentadas. ¿No? Se hacen también en aquellas vías que no están pavimentadas. Esa base también tiene que ampliarse para que haya aporte por parte de ellos. Mejorar las condiciones de cobranza. Entonces, todas esas sugerencias que ustedes nos acaban de dar van a servir para mejorar la capacidad de recaudación de la municipalidad. Adicionalmente, a la consulta que se va a hacer al órgano rector. Y hay una luz de esperanza para poder nosotros ya llegar a un acuerdo y no dilatar el tiempo. Por ejemplo, que es la consulta que se va a hacer del Fondo Común. Yo estoy seguro que la ley va a facilitar. Ustedes, por ejemplo, como patronal de ese Fondo Común, deben llegar a un acuerdo. ¿Cuánto se debe, para la parte de las 12 personas, cuánto se debe conciliar o se debe negociar? Yo creo que por ahí va a haber la alternativa de solución. Y lo otro, que de aquí para adelante se tome ese acuerdo, que de aquí para adelante tomemos decisiones de resultados que tanto hablamos. Te voy a dar esto, pero sí, espero también que tú cumplas. Y es que sí, se va a llegar a este término de un buen puerto. Bueno, solamente así la reunión con el personal nombrado, nombrado de la institución y de acá la municipalidad, que su reclamo es a los pactos colectivos, que ahora están prácticamente ellos reclamando que se les aumente un bono de 100 soles. Y usted conoce, y creo que toda la población de Selene conocemos, de que la munición y las condiciones económicas nos encontramos. La verdad, hay muchos servicios, por ejemplo, de agua, de limpieza pública, de serenado, seguridad, que subsidiamos estos costos. Pero a pesar de ello, nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos para hacer el incremento del bono colectivo, pero a todos los trabajadores que están ganando prácticamente menos del sueldo mínimo. Yo creo que es justo y necesario. Si hablamos de equidad, si hablamos de justicia, yo pienso que estas personas o estos trabajadores están ganando menos del sueldo mínimo, es justo y necesario que se les dé un incremento que sería un buen deseo de los nuevos. Sí, la voluntad, más que voluntad política, hay un sentir humano. Nosotros somos conscientes de ello, pero tampoco podemos ofrecer cosas que no podemos cumplir. De hecho, que por estos meses, por este año, posiblemente, que progresivamente sí se va a ir conversando, y a medida de las mejores económicas que haya, o se den, tengo la plena seguridad que se lo va a atender a todos. Pero por el momento, sembrar falsas expectativas, yo creo que sería un error de mi persona, un error del gerente de que ofrezcamos cosas que vamos a sembrar falsas expectativas, en este caso, en los nombrados, y al final no le cumplamos. Para la actual gestión, para mi persona, como alcalde, yo le diría, lo más indicado son el personal nombrado, como hace un momento conversamos con ellos, de que los más indicados para trabajar de una manera articulada en la municipalidad, e inclusive para realizar cualquier actividad, los más indicados son ellos, porque ellos conocen todas las estrategias, el proceso de las mismas, o el plan, podemos decir, de todas las actividades que se llevan acá, o por ejemplo, acá en la municipalidad. Que muchos contratados nuevos, y yo me incluyo dentro de ellos, que soy nuevo, muchas veces desconocemos, inclusive de algunas actividades que se realizan dentro de la institución, pero yo desde aquí, a través de este medio, invoco, una vez más reitero, de que el personal nombrado, el personal permanente, son los más indicados para coordinar con mi persona, y para llevar a cabo de la mejor manera lo que se quiere hacer en bien de la institución, en bien de Celendín, tenga la plena seguridad que nosotros no discriminamos a nadie, e inclusive, he dicho y sigo diciendo, la posición es esa, de que no nos interese el tinte político, a cualquier agrupación política haya pertenecido la persona, lo más importante es que tenga ese interés, esas ganas, de hacer algo por Celendín. Y yo desde acá invoco a todos los profesionales, a todos los trabajadores, que no lo hagan por ermitaño, no lo hagan por mí, háganlo por Celendín, y hay que hacer las cosas con cariño, con amor, yo tengo la plena seguridad que capacidad, conocimiento existe en cada uno de ellos, pero, y como también quiero felicitar a muchos de ellos, que lo hacen muy bien las cosas, como también que algunos, teniendo esa capacidad, teniendo ese conocimiento, teniendo esa oportunidad, no lo hacen, y ellos piensan que me hacen daño posiblemente a ermitaño, y no es así, sería un daño a Celendín, a toda la población de Celendín.